¡Hola de nuevo! Vamos a ver la revista Fiverr Mood número 29. Es una edición muy especial porque es 100% verano y vamos a ver prendas que te van a encantar. Prepárate a ver unos vestidos increíbles, unos tops súper bonitos y, por ejemplo, sin ir más lejos, un mono como el que ves en portada. Vamos a ver esta revista página a página y, cómo no, también con las telas, sí. Con las telas originales que trae Fabric Mumu para que tengas modelos iguales que los de la revista. Vamos a verla. Aquí tienes el pantalón, el pantalón DASA. Verás qué bonito este pantalón de rayas, una raya de algodón fina, no es un tejido súper grueso, es un tejido ideal para el verano. Y la verdad es que me encanta porque queda muy bien para llevar así ese pantalón con pinzas. Ya sabes que hoy en día el pantalón con pinzas es un must have, que no te puedes perder. No me digas que no es un pantalón súper bonito. Este mismo pantalón también lo puedes hacer en un tejido fino, como por ejemplo es este popelín lavado a la piedra. En este caso, así verde claro, súper mono y, cómo te digo, un pantalón de pinzas súper agradable para llevar en verano. La camiseta es la London, está para realizar en un tejido plano, no en un tejido de punto, no es larga, es una camiseta un poco corta, tiene la manga ancha y el detalle lo tiene en la espalda. Como ves, aquí lleva una abertura tipo lágrima terminada en un lazo. Este detalle a mí me ha gustado mucho. Puedes hacerlo también terminado en un botón, como en otros modelos, pero en este caso, ya te digo, lo han hecho terminado en un lazo y queda súper bonito. Mira, los tejidos son muy originales. Puedes hacerlo, como en este caso, en el lazo claro que lleva como unos cuadraditos, es una tela que tiene ese relieve, o en la negra, transparente con cuadradito, como ves, en relieve, en el mismo tipo de color, queda muy original. Y aquí vemos una falda que me parece preciosa. Falda larga, con un talle bajo, así haciendo forma de gravé. Mucho más alta en la parte central que en la parte lateral. Lo que le da un realce muy bonito a la silueta y la verdad es que es una falda preciosa. Me encanta esta idea. Ya habíamos visto una muy parecida en una edición junto con el top Uzma en el anterior verano y me llamó mucho la atención. Y ver que ahora esta falda se materializa en un modelo de Fiber Mood me ha parecido todo un detalle. Esta es la falda Guida. Esta falda puedes hacerla también en ese tono amarillo, súper bonito, así tipo Suzuka. Y la verdad es que te queda una falda súper bonita, súper bonita. No puede ser más ideal. Y si quieres el tejido original para hacerla en azul también lo tenemos. Ya sabes que gracias a Fabric Mumu estas telas las tenemos a disposición. Y la verdad es que es otra cosa poder hacer el mismo modelo con la misma tela. Y el vestido Alberta me parece impresionante. Este vestido lo puedes hacer en esta tela negra, en este popelín, súper chulo, que le va a dar a los tirantes la textura adecuada. Y puedo decirte que este modelo es increíble. También podríamos hacerlo en rosa, en este tencel o en este tejido tipo denim natural, que sería para este otro modelo. Comentarte algo importante y es que verás, este modelo que parece que aquí se cruce y se abra, para nada. Es una pieza completa, el delantero, y esto supone un pliegue. Por lo tanto, es una prenda que tanto como para vestido como para top funciona a la perfección. Y mírate cómo favorece la zona de clavícula y hombros. Me encanta este modelo. Aquí tenemos el modelo Elvira, que está realizado en una tela de popelín lavado a la piedra. Mira qué bonito este fucsia. Súper bonito. Además le da la textura que tiene que tener este frunce de parte trasera y delantera del escote. Me encanta. Que también lo podemos hacer en negro, en el popelín que habíamos visto para el vestido. O incluso en un naranja. Súper bonito. Fíjate qué bonito queda este vestido. Y es que, vamos, es un acierto seguro. Pero, ¿y qué me dices de este vestido? Este vestido, el vestido Cristín. Mira, puede ser en la misma raya que la de la revista. No me digas que no gana, ¿eh? Todavía se ve más bonita al natural esta raya. Esta tela es popelín de rayas, pero es un popelín muy suave. Me encanta este tejido porque no es para nada un popelín más tieso, más áspero. Es un popelín suave. Y fíjate qué bonito queda el escote así, las mangas, me encanta. El cuello un poco al bies, queda ideal. Este vestido también lo puedes hacer, en este caso, en el tejido de cuadros que habíamos visto. Y también te va a quedar muy bien matizado, eso sí. Pero queda muy mono. Fíjate qué pasada el top de la revista. El top Inés. Este top que lo combinan con la falda gueda es un top precioso. Puedes hacerlo en un tejido amarillo o puedes hacerlo en la tela que habíamos visto para realizar también la falda gueda. Y te pueden quedar estas prendas increíbles. Y suave y muy agradable. Y mírate también, no te olvides del hombro que lleva con frunce. Me encanta esta idea. Y sin duda este top seguro que es de los más copiados en la edición. Es precioso. Aquí tienes las personas que han participado mandando sus modelos. Increíbles creaciones. Me encanta veros. Sin duda, por ejemplo, aquí vemos la capa de Elma, que aquí en el taller ha sido una revolución. Tengo pendiente de enseñaros mi propia versión. Y así de entrada, espero no olvidarme a nadie, pero veo, por ejemplo, a Akati de Mia Designs. Me encanta con su vestido Ramona. Ideal. Y seguro que mucha más gente. Me gusta un montón curiosear aquí quién ha hecho cada modelo y, sobre todo, buscarnos de las españolas. Este vestido cruzado me parece otro de los aciertos de la revista. Es un vestido precioso para el verano. Si te apetece un vestido así fresco, ideal para quitarte en la piscina de una manera rápida, el Chloe es perfecto. Puedes hacerlo en un papelín negro y se convertirá en un vestido que poder llevar mil veces en verano. O puedes hacerlo de un color más llamativo y, lo mismo, que sea un vestido súper favorecedor. Mira en este caso cómo lo han realizado. En esta tela es tipo Sussocker, en amarillo, y queda bien bonito. Este vestido también será uno de los que vamos a ver mucho, mucho por ahí. Mira esta tela, que esta tela es de las que me has sorprendido. Fíjate qué tela más bonita. Así con un estampado de grade, tipo casi casi un tie-dye, pero un poco más tecnológico. Súper bonita. En una tela que es un denim, pero un denim suave y con este colorido tan chulo. Este short, que por delante es como una faldita, es ideal. Para combinarlo, además también podemos hacerlo en el denim crudo que habíamos visto también para el top. E incluso te podías hacer el top que hemos visto en Alberta, junto con el short. Y te quedaría ideal. Me encanta. Es una idea muy buena, la de combinar y hacerte las dos cosas de la misma tela para llevarlas juntas. Aquí tenemos el top Halley, que recuerda a esta inspiración griega con un solo tirante. También súper bonito. Está realizado en tejido ligero en este caso. Súper apropiado. En este caso, en este azul. Me encanta. El mono Felicia, que lo habíamos visto en la portada de la revista. No me digas que no te gusta. Es espectacular. También para realizar en esta tela suave, queda ideal. Y, como no, también lo puedes hacer en el tejido denim, el del Felicia que habíamos visto en portada. Súper bonito, ¿eh? Súper, súper bonito. El vestido June es un vestido increíble. En este caso no tengo la tela, pero te puedo ofrecer tejidos que le van a ir también muy bien. Por ejemplo, el lino rosa le quedaría muy bonito. La que habíamos visto para hacer el top y la falda queda, también. O incluso, imagínate en este Suzuki, que es como el amarillo, pero en este caso en azul. Súper chulo. Y es que este vestido con un poco de cuerpo te va a quedar muy mono, por ejemplo, el lazo. Porque es un vestido muy especial. Además, lleva bolsillos laterales. Queda increíble. Si lo quieres hacer con un poco más de cuerpo, tienes la versión en popelín, también te va a quedar increíble. Y ya hemos visto la revista. Fíjate, aquí tienes todos los modelos que aparecen en ella, ideales. Y cómo no, las instrucciones. Aquí tienes las telas. Ya sabes que las telas en España tenemos como tienda oficial a Fabric Mumu, nuestra tienda de referencia para obtener estas telas de Politex. Así que no te lo pienses porque es que tener el mismo modelo con la misma tela es un auténtico lujazo. Y aquí tienen las instrucciones que, como te decía, son indispensables. Van fenomenal y te ayudan a que, si estás aprendiendo a coser, hacer estos modelos no sea ningún problema porque son las mejores del mercado. Y bueno, pues ya hemos visto esta revista. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha encantado. Tiene tanto y tan interesante que esta vez no te la puedes perder. Que sepas que también puedes comprarla en Fabric Mumu. Que además tenemos un 10% de descuento en telas de la nueva colección. Estas que te he enseñado todo el rato mientras veíamos la revista. Y que ese descuento no incluye la revista. Pero bueno, puedes hacerte un paquete con las telas, la revista. Y todo junto y con el descuento que te ofrezco ya te sale súper bien. Y además lo que te digo. Te haces con la auténtica Fiber Mode número 29. Y sus telas. Que no hay mejor regalo. Así que te animo un montón a que escojas esos modelos que más te gustan de ella. Y te animes a coserlos pronto. Todavía estamos en junio. Estamos empezando en el verano. Y hay muchas prendas que nos apetece coser y disfrutar. Así que vamos a por ellas. Por favor, ponle una puntuación a la revista. Yo tengo clarísima esta vez qué puntuación le voy a poner. Y es un 10. Le pongo un auténtico 10 a Fiber Mode porque me encanta. Por favor, déjame tu puntuación. Y ayuda así a esta comunidad a que las personas vengan a interesarse por mi opinión. Pero también por la tuya que es súper importante. Y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura.